El día de hoy invité a dos de mis amigos Jucraft, Jete y Rico Ricardo a que hicieran retos imposibles como un pv, pelear contra muchos mobs y además de pelear contra 10 wardens, pero queríamos que el perdedor hiciera un reto, así que tú nos vas a ayudar en esto, tú vas a ir a comentar en el vídeo cualquier reto de minecraft y el que tenga más like será el reto que tendrá que ser el perdedor de este vídeo, así que suscríbete, deja tu like y comenta ese reto. ¿Hai algún? Ah, bueno, ahí está el bar, no sé si es eso. ¡Eh! Pues hay que hacer reto, hay que hacer reto, el primer reto es el pvp. Mierda Música épica muchachos Yo no moriré Música épica muchachos Yo me cargo de los dos Música épica muchachos 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 No me pueden ni golpear Se queda medio el corazón Se queda medio el corazón No tienes Toten Es muy complicado jugar con una mano Con la otra mano que era así Y la con... Con la otra mano que era así Que mierda no funciona mi Toten Hermano no me dejo ponerme el escudo weu No funcionaba el escudo wtf Ya 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 pero no entiendo por qué no funcionaba mi escudo puse el escudo para que te lanzara y no funcionaba yo te he hecho un machazo no vi, creo que si al revés no? eh tramposo no se vale el hijo de puta es agarrar todas las cosas tuyas pero yo te voy a aprovechar yo te voy a aprovechar para agarrar cosas de él me doy cuenta, me doy cuenta me lagué todo segundo reto es sobrevivir a una oleada así que ven rico, ven rico piquen muchachos, piquen pero póngase conmigo póngase conmigo puta madre bueno cuándo vamos a terminar este video barra kill no puedo romper los putos co- jajajaja jaja jaja ¿oh dios ? jajajajaja jaja jaja chajajaja ¡Bajen! ¡Rompen los spawners! ¡Rompense los spawners! ¡Los spawners! ¡Rompense los spawners! ¡Buena! ¡Buena chicos! ¡Buena! ¡Bienvenido a Doctop! ¡Hay dos! ¡Hay muchos! ¡Hay un puto zombie con espada! ¡Llevarte! ¡Vision nocturna! ¡Arriba! 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 ¡En el techo! ¡En el techo! ¡No! ¡En el techo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Solo quita los spawners! ¡Sí! ¡Quita los spawners! ¡Mierda! 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 siete, ocho, nueve, diez, once, no se cuantos eres CORREEN ¡EY! ¡VIENEN POR MI! ¡AYUDENME! 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 ¡LO MATA! ¡EY! ¡EY! ¡JUKRA! ¡CORRE RICO! ¡AY QUE IR POR AÍ! ¡AY QUE MATARLO! ¡JUKRA! ¡Pareces cullido huevo! ¡MATALO RICO! ¡MATALO RICO! ¡ESTAN TRAQUEANDOLOS! ¡estAN TRAQUEANDOLOS! ¡APROVICHE QUE ESTAN TRAQUEANDO A YUKRA! ¡TÚ SIGUEN CORRIENDO YUKRA! ¡NOSOTROS LOS MATAMOS! Bueno, digo Ven aquí, hijo de puta A la mierda ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Yukra! ¡Yukra! ¡Muchacho! ¡Aah! Bakarei Los diez Pobre Yuka No hay... Rico se desconecto películas Me hesem Ay Death Voy a salvarte amigo ¿Dónde estás? Yo estoy peinando con uno Vamos Rico, pégale Sí podemos Rico, sí podemos ¡Rico! ¡Corre Rico! ¡Ayúdenos! ¡Yukra! ¡No Rico! Yo voy a salvarte Rico, espérate Mataron a Carlos ¡Corre Yukra! ¡Corre Yukra! ¡Yukra! ¡No vienes atrás! ¡No vienes atrás! ¡Carra! ¡ prevented by BROWN! ¡Yukra! ¡Yukra! ¡Supió! ¡Iukra! ¡Yukra! ¡Subió! ¡Iukra! ¡Subió! ¡Subió! Súbelas, súbelas, escaleras, súbelas Muchachos Yo creo, hijo de puta, se metió a la mierda Yo creo Había un puto guardia aquí, hijo de puta Hijo de puta A mí, esa mierda Si podemos Muchachos, si podemos Si podemos, muchachos, si podemos Matelo, 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 lo matamos, lo matamos Te está persiguiendo Yukra, te está persiguiendo Yukra Vamos, Rico Hay que trackearlos, hay que trackearlos Mira, Yukra Aprovecha Yukra Aprovecha Yukra Aaaaaah La más oye como me mupean toda la vida Es bueno, me rompieron el casco Vamos, Rico Si podemos, Rico Al ataque, Rico Al ataque Aaaaaah Questa figura Questa figura Cuesta figura Mis botas Perdí mis botas, muchachos Matelo, muchachos, matelo, matelo Si podemos ¿Están bien? Estamos comiendo malzanas rápido Hay que matarlos, hay que matarlos Tú los matas, Yucra, tú los matas Que me persiguen a mí, tú los matas Yucra, matalos, Yucra Chúbala, mierda, rico Puta madre Me movieron entonces se volvieron para meter a la mano Solo quedan diez, muchachos, solo quedan diez Son los mismos que pusimos la anterior vez, pero bueno Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede Estoy tan cortando, estoy matando a uno, estoy matando a uno, estoy matando a uno No, no, no Hay bonitos Rico, Rico, ven Rico, Rico, ven Ven, Rico Yo me lo moriré Rico, Rico, hay que planear Rico, 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 escucha, escucha Yukra, Yukra, ven Mota Yukra Bueno, Rico A la cuenta de tres atacamos a todos a uno A uno Atacamos a uno, ¿ok? Atácalos, Rooka, Atácalos, Atácalos Atácalos, Atácalos Juntaban Ataquen a uno, nada más ataquen a uno Si se puede, muchachos Yo tampoco tengo Se puede, se puede, se puede, se puede Tú corre, Yukra, tú corre, Yukra Tú corre, Yukra Nosotros lo matamos Sobrevive, Yukra, sobrevive Yo siempre confío en ti, muchacho Ya, GG Faltan nueve Faltan nueve Aguanten, 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 aguanten Venga, 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 venga Tomen, 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 tomen Los que nos faltan a Magura, tomen Son diez Pero ya matamos a uno Yo puse diez, te lo juro que yo puse diez Espérense, espérense Mátalo, Rico, mántalo, Rico, mántalo, Rico Vamos, Rico Si se puede, si se puede Tú corre, Yukra, tú corre, Yukra Corre por tu vida, Yukra Corre, chicos Tu ven aquí, hijo de puta Ayúdenme, ayúdenme Estoy matando a este, lo voy a matar, lo voy a matar, lo voy a matar Solo tiene una vida Tiene como veinte corazones, creo Maten a este, maten a este, maten a este Que le hice mucho daño Te muero A la vie Aguanta, Yukra Maten a Yukra, digo, maten a los guardes Maten a uno, maten a uno, maten a uno, maten a uno Maten a uno Faltan ocho, faltan ocho Tú corre, Rico, tú corre, Rico, tú corre, Rico Tú solo corre, Rico, yo estoy matando a uno Tú solo cúrate, Rico, tú solo cúrate Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Faltan siete, faltan siete Ayúdenme, ayúdenme, Yukra Solo hay dos, hay dos acá Hacemos doble click, hacemos doble click Tú corre, un click, pobre, Rico Vamos, Rico, digo, Yukra Hay que darle críticos, críticos, críticos No, Rico Corre Maten a los No, rápido, maten a los Aprovechen, aprovechen, aprovechen Antes de que nos venga por nosotros Viene contra mí, weón Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Quedan seis Te ayudo, te ayudo, te ayudo Tú corre, tú corre, tú corre, tú corre, Yukra Tú solo corre, Yukra Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Quedan cinco, quedan cinco, quedan cinco Te pego Déjame que me quite la visión nocturna Ok, ya Ay, ya los vi, ya los vi, ya los vi, ya los vi, muchachos Ya los vi, ya la mierda, el rico Aguante, rico Llevamos por ti, muchachos Se lo está escogiendo, rico, weón Tú corre, rico, tú corre Hay que matar los que están adentro Hay que matar a Yucra Yucra ven, Yucra ven Todos, todos de acá, todos de acá, todos de acá Suben, suben, suben Una, dos, tres, al picho Aprovecha, mira, mira, está atarquendo Los está atarquendo, los está atarquendo, los está atarquendo, corre, corre Quédate ahí rico, quédate ahí rico Está atarquendo a rico Y nosotros podemos matar a los que están acá adentro Pásalo Yucra Pasamos a uno Ya estoy dando, ya estoy dando Falta, ojo, falta uno, falta uno Ah, no, faltan, son cinco, what the fuck Ojo, falta un Ah, aquí están los cinco, literalmente están los cinco aquí Falta uno, falta uno, falta uno Con la mano, con la mano, con el mano Vamos Ya no queda ninguno, ¿verdad? Bueno Faltan otros dos más What the fuck, amigo Vos estás re loco Yo maté a... Seis No, no creo ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Chao 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 Chao